¡Qué tal Tafolcos! ¡Muy buenas noches, días o tardes! Depende del momento en que nos estén viendo. Y el país. Ya estamos aquí. Por el continente. Sí, 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 por el lugar también. Ya estamos con toda la pasión y con toda la emoción aquí en Euphoria Fútbol para traerles lo bueno y más euforia. Lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. Así que vámonos, Omiguan, de una vez con lo bueno. Él sí va a estar más eufórico que nada, pero bueno. Claro, pues tenemos que decir, ámala. Pero bueno, vámonos por partes. Pero vámonos por la Liga MX, que ya tenemos la ronda de repechaje, pero ya tenemos los que están en la liguilla. Y yo pondría el cuadro de honor, obviamente, el 1, 2, 3. Cruz Azul, haciendo una espectacular temporada. Le faltaron unos cuantos minutos para haber roto el récord de puntos. ¿Qué creen? Ajá. La Cruz Azul, yo. En la última jugada. En la última jugada. Pero bueno, eso es malo. Lo bueno es que todo el Cruz Azul fue un equipo contundente que rompió, bueno, empató su récord de más victorias, empató el récord de León. Y bueno, pues está de superlíder. Abajo, el América, que también hizo una muy buena temporada, que se quedó abajo nada más porque perdió un partido por default. Si no hubiera quedado de superlíder, pero bueno, ya eso que pasa a segundo término, pero también hizo una muy buena temporada de la mano de Solari. Y pues mención honorífica para el Puebla. Un equipo con un presupuesto bastante limitado, siendo de los más bajos de la Liga MX, con un entrenador que llegó apenas a esta temporada, que también cabe mencionar que Cruz Azul y América también estaban debutando entrenador. Entonces, Larcamón hizo un papel excelente y están en tercer lugar, muy por arriba de muchos cuadros superiores en cuanto a la nómina. El entrenador de Cruz Azul se lo trajeron del Puebla, ¿no? Bueno, lo trajeron del Puebla, pero es su primera temporada con Cruz Azul. Y lo metieron al cuarto para las 12 y con calzador, porque todo indicaba que iba a ser Hugo Sánchez, pero cuando al final, como que fue premio de consolación, hizo muy buen partido. Muy buen torneo. Sí, ambos, ambos. Y el de Solari, que fue algo sorpresivo, llegó el primero de enero, viajó en la noche vieja para tomar el equipo y ha ido de mucho menos a más. La verdad, recuperando jugadores, jugadores que iban por la puerta de salida del América, tipo Roger, la verdad los recuperó y el América está jugando muy bien y es contendiente. Y el Puebla, pues lo que decimos, con Larcamón, con un cuadro bastante precario, pero está sacándole el mayor jugo a los hombres, no a los nombres. Entonces serían las tres cosas muy buenas de la Liga MX. Otro lado, Liga MX Femenil, que las Diablitas Rojas consiguieron su calificación a la ronda de Guilla, en séptimo lugar. La verdad, habían venido dos torneos muy malos. Hicieron buenos partidos, pues haciéndoles batalla a las contendientes, que normalmente son las regias y ahora las zapatillas. Y bueno, pues ahí están y van a competir contra Chivas y yo creo que tienen bastante oportunidad de hacer un buen partido y poder calificar a semifinales. Pero bueno, sea como sea, es un buen logro que llegaran a séptimo lugar y bueno, por el Profe Cuate, que realmente las llevó ahí. Bien para las chicas. Y bueno, vamos a otra parte, vamos a la otra parte del fútbol internacional, vamos a Holanda primero, donde el Ajax se coronó, donde Edson Álvarez de Tlanepantla para ser campeón de la Eredivisie. De la Eredivisie, ya. Así es, y bueno, pues el Ajax se impuso, ya en el último partido, pues ya era de trámite prácticamente, pero ya el Ajax es campeón. Y bueno, ahora sí, lo más importante y lo más interesante, el Inter, el Inter de Milán, Internacional de Milano, Ayan Mezcudeto. Internacional de Milano. Se acabó con la tiranía de la Juventus, 10 años después. 9 años. Sí, 10 años después se vuelve a coronar el Inter, llega a su 19, título número 19. O sea, antes de todos los del Inter, de la Juve, ¿fue el Inter? El Inter y luego uno del Milán. Y luego los 9 de la Juve. Exactamente. Entonces, por eso ahorita ya se recupera la hegemonía del fútbol italiano, la Serie A. Se coronó sin haber jugado, porque la Atalanta no pudo vencer a Sassuolo. Increíble. En el último minuto tuvo un penal la Atalanta y la fallaron. Y con eso hizo que se hiciera la celebración en Milán, en la Plaza del Duomo, en China, dado que los dueños son chinos. Ah, son chinos. Son chinos y la verdad, toda una fiesta. La verdad, muchas felicidades. Mira, mira, mira nada más. Qué bonito, vean. Sí, todo. Oye, 19. Títulos, 19 títulos. Uno más ya que esperamos al Milán. El Milán. Excelente. Y eso, que no compramos árbitros como la Juventus. Y el Milán y la Lazio y la Roma. No solamente árbitros, torneos completos. Sí, como la Juve, pero bueno. Eso fue lo bueno, que es lo mejor de toda esta semana y de muchas semanas más. Así que pasamos ahora con Don Maléctitum a lo malo de la semana. Pues lo malo es que la Juve, ah, no es cierto. Aquí en el ámbito de Liga MX, pues bueno, en la última fecha, el de Caxa, en casa, fue goleado de manera terrible. No, entonces, pues bueno, ¿qué les cuento? Y además, el Atlético de San Luis también. Goleados los dos. Sí, goleados los dos. Y entonces, pues bueno, está terrible, es malísimo. Y bueno, aparte el Atlético de San Luis, pues ya firmó su cheque por 120 millones. Entonces, pues muy malo para... Sí, aunado dos cosas. O sea, Necaxa, último lugar general y San Luis, se ve que había una fractura interna del equipo porque se la jugaron con jóvenes en el último partido, cuando era el partido, digamos, más importante, ¿no? Los echaron ahora sí que, pues de carne de cañón porque eran muy jóvenes, sin tener la experiencia, sin tener el roce en primera división y pretendían que sacaran, ahora sí que las castañas del fuego. O sea, muy mal por los dos equipos. Fue terrible, sí. Y bueno, también en la Liga MX, pero el Toluca parece que fue flor de un día lo del América y volvió a perder. Además, pues en una terrible exhibición porque fuera de una llegada del cono, que volvió a su estatus de cono, pues perdió de nuevo, ¿no? Y esto los mandó hasta el onceavo lugar de repechaje y de paso les toca contra la fiera. O sea, entonces, pues bueno, ya hablaremos. Y di que calificaron, ¿eh? O sea, porque... Yo creo que Mazatlán perdió. Perdió Mazatlán, perdió Xolos. Y bueno, Pumas también, ¿no? Pumas y Querétaro. Bueno, Pumas ya no los podía alcanzar, pero los demás... Querétaro, sí. Querétaro, Xolos y Pumas. Y bueno, pues ya hablaremos más al detalle. Oye, ahora, en el ámbito internacional, pues bueno, sí que emprimamos a la Champions porque el París quedó eliminado por el poderoso Manchester City. Pero a raíz de dos errores terribles en el juego de ida en París, donde iban ganando 1-0, realmente jugando bien y dominando... Muy bien, muy bien el primer tiempo, jugaron muy bien. El primer tiempo era para haber ganado fácil un 3-0. En dos goles, bueno, el primero inverosímil error de Keylor. Digo, ¿qué tal? O sea, Keylor, pues equivocó. Y el segundo, pues no sé qué es un error peor que una fractura en la barrera. Increíble. Pasó milimétricamente por el medio de los dos jugadores. Y pues se le coló a Keylor y pues fue el principio del fin. Ya en el partido de vuelta, pues ya no hicieron gran cosa y... Y ni modo, pues que este... Qué triste. Y bueno, y lo otro también malo es que en la liga de cuatro equipos que estaban disputando por el título de la Ligue 1 en Francia, pues entre el Mónaco y el Olympique de Lyon se pusieron el pie, y Lyon ganó en Mónaco, y ya quedaron los dos prácticamente fuera de la batalla. Entonces, ya todo está entre el París, el Ligue 1 está en Champions, y el Lille. Un punto de diferencia a falta de cuatro puertos. Y bueno, y nada más en lo malo también, pues el... Digo, el Ranger ya hace un rato que había ganado la liga en Escocia, y ahora aparte de todo, goleó al Celtic. Entonces, a ver si no se viene ahora la... Diez años de dominio del... del Rangers. No creo que sea tanto así. No creo. No creo. Pero el Celtic sí se parece que está cayendo a pedazos. Pues bueno, eso fue lo... lo malo, pero ahora vamos con algo... Aún peor... Lo feo, lo feo... Así que, pues... Bueno, ya platicaste de los que tuvieron que pagar la multa... San Luis, este, Bravos... Y el otro fue... ¿Quién fue el tercero... Para eso? No, Atlas, ¿no? Atlas, Atlas. Atlas. De hecho, pagó Atlas. Fue el que pagó 70. Y bueno... Que... Digo... Pero los que también se vieron muy mal, y sobre todo porque tienen mayor nómina... Es Tijuana, Pumas y Mazatlán. O sea, ellos tampoco entraron al repechaje. Pumas es el subcampeón. Sí, pero ¿ustedes cuál fue el fracaso de la temporada? Pumas. Pues sí, Pumas, por lo mismo de haber hecho un buen papel el torneo pasado... Y ahora nada más porque le quitas dos jugadores, ya eres otro. Ni siquiera repechaje. Sí, o sea... Ni siquiera entre los 12 primeros, ¿verdad? Sí, no, nada. Y la revelación, digo, para mí es el Puebla. Sí, la revelación, sin duda, el Caballo Negro es el Puebla. No, pero sobre todo lo feo es que tuvieron la posibilidad de ganándole a la América. O sea, tenían en sus manos el partido para estar en el repechaje... Y de plano no pudieron meter el golecito. Y generaron bastante. Y sí, sí. Generaron casi tres, cuatro, no, como cinco claras. Sí, hicieron varios osos. O sea, y... Pudieron ganar 1-0, digo, al menos. Sí, sí, sí. Y no hubiera sido un milagro ni cosa de suerte. Y bueno, no más reflejaron lo que fue el Pumas toda la temporada. No más tuvo 10 goles toda la temporada. Sí, el peor. Terrible. Tuvo más Canelo, que no lo pusiste en lo bueno, por cierto. Ah, claro. Ese era lo soberbio. Sí. Y bueno, pues también siguen los disturbios en todos lados. Las emociones desbordadas, ¿no? Sí, por todos lados. Mal encaminadas. Es una cosa lamentable, fea, que sigan sucediendo en varios estados. En varios partidos y, bueno, estados al mismo tiempo. También. Sobre todo en San Luis fue en donde más grande se hizo la trifulca. Y bueno, es una pena. Ni quisiera mencionarlo, pero lo que queremos es que aquí se haga saber que estamos en contra de esos desmanes y de todas esas... Y que es algo. Sí, sí, que no se desborde esa euforia, que no lleva nada bueno. Simplemente que la pasión bien encaminada es lo que debe de suceder. Y bueno, vámonos a lo feo internacional, donde el United contra Liverpool fue suspendido. Clásico. Sí, por los aficionados. Sí, por los aficionados. Los aficionados que se metieron en el campo. Sí. Pues estaban encolerizados también porque ya quieren que se venda el equipo. No están a gustos con los dueños. Y bueno, como bien lo hemos platicado, no es cualquier cosa vender un equipo, administrarlo tampoco. Y bueno, para los aficionados se les... Como podríamos decirlo, les pareciera tan fácil, ¿no? El tener que hacer las cosas como ellos hicieron. Como que alguien lo compre. Todo eso se recrudeció a raíz de la Superliga, ¿no? También, es cierto. Eso influyó para que no estén a gusto. Y bueno, al final de cuentas, por eso es que los mismos seis equipos de la Premier decidieron... Abandonar. Sí. Nada más dejaron a Barcelona y al Real Madrid. Al Real Madrid. Ya tenemos la primera final de la Superliga. Sí, claro. Segura. Y bueno, también algo dentro de lo internacional en el partido de América contra el Portland. No, eso es terrible. Cuéntanos, cuéntanos. Se suscitó ahí una jugada que pocas veces se da, ¿no? Increíble. Aquí no. Diez partidos de suspensión, o sea, no puede ser. Cuéntanos, perdón. Sí, no. Bueno, hubo una jugada donde, pues, cayó... Minuto 93, ¿no? Por ahí. Sí, ya. Ya terminó. Compensación. Y cayó el jugador del América. Fuera del campo realmente estaba afuera. Y se arrastró como gusano. Después de que le echaron limón. Con el perdón de los gusanos. Sí, con respeto. Con todo respeto a los gusanos. Y bueno, ya ahí en el... Dentro del campo actuó, ¿no? La presión. En fin, o sea... Es terrible. Es algo inaceptable. Para hacer tiempo. Y bueno, se la creyó el árbitro y... Eso, pues, bueno. Ahí quedó. Y estos de suspensión, por favor. Gracias, señor. Sí. Y también, bueno... Ya son muchas más... No, y también el arbitraje con Kaká. Sí. Ese penal marcaron. Sí, realmente en toda la concacha. Ha sido un desastre del arbitraje. Pero fue como uno que le marcaron a Torres Nilo, ¿no? Que... ¿Qué hago? Me corto el brazo. No, no, no. Pero, ¿cómo? O sea, lo avientan. Lo tiran. Y a la hora que lo tiran, le pega el balón y marcan el penal. Ah, sí. Sí, efectivamente. Y ya fue cuando lo aventaron y... Pues ya, ¿cómo? O sea, se quita. Sí, lo están aventando. Lo están tirando y cae. Y le pega el balón. No sé qué esperaba el árbitro. ¿Qué hiciera? Que fuera como cristiano de cara, ¿no? Sí. Que levitara. O no sé. Pero terrible, terrible. El arbitraje de Akongi. Sí, terrible. Es que... Y eso. Con Kaká. ¿Qué ha no esto? Y el de América Olimpia. Bueno, ya hemos hablado de eso, ¿no? También terrible. Pero bueno. Vámonos porque... Sí, nos accedemos. ¡Buenos saludos! Continuamos, ¿eh? Juegos. Comparta y dejo su valioso like. Vizcal Barça. Forza Inter. Exacto. Forza Inter, sí. Forza, amala.